Hola que tal amigos como están espero que estén de maravilla Hoy estamos en un nuevo video Si es un video porque ya empezó y está corriendo Estúpido Espero que estén bien fuera de broma Resulta que andaba en entrenamiento Vestida de chacalita Hasta me cambié el nombre para que sea más bacano Miren me llamo nalgona Bueno no tengo nalga pero el nombre está chido Vale Me encontré una chica y un chico Y comenzaron a decirme reconectada y un montón de cosas Porque pensaban que yo era chica Hasta que pasó algo demasiado loco Porque no quiero hacerle spoiler Entonces ellos me retaron a pvp El chico le decía que yo no le aguantaba a su novio Porque pensaba que era una chica Me decía un montón de cosas Pero bueno quiero que vean el video Espero que se lo disfruten bastante No olviden dejar su hermoso like Y suscribirte al canal para seguir creciendo en nuestra hermosa familia Así que empecemos con este video Sigan viendo nunca dejen de ver Y los quiero bastante así que Ahora si vienen los chidos Todo rico Sabroso Oh emoticado El sitio acá Esperece Eh te emotiza Manca Botcita Eh me pego acá Espérate No envidio chica Ja Ey Eso Muy buena Esperece Ok 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 Esto se va a descontrolar Que les hizo wey Eh verdad Verdad Yo vengo al chismo Al chismo Al chismo Chisme Verdad Que feo caso Muy feo Muy feo real Muy feo Muy feo real Ven Oh chiquita Ah Que la defiende A que la defiende Tu que manca de mierda Pa que Y tu que Ah Vale yo me voy a ser la víctima Yo que Lo siento Yo que Lo siento Tu sabes porque La chica llora La chica se pone en triste Y lloramos Lloramos Quizás no hacemos la víctima Porque hay que creer Hacer una pasaje De que somos chicas Verme con esa cara Ni un brillo Eh Lo siento amiguis Lo siento amiguis Mi corazón Tiene pura maldad A ver Ok Que queremos amistad Todo bien No chill No aguanta Jeje Ok 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 No por zorra Oh Eh Eh Acerten Acerten A ver Eh ya me acertó Ya me acertó Acerten A ver Ajá Ah Ni un brillo Ni un brillo Ahora si Ni un brillito Brillito La mujer dice Brillito eh Brillito No digo ni un brillo Para que no se escuche Como que soy Sin miedo mami Eso Uy Mi bebé te pone en tu Eh Salgan Salgan A ver Ok Mi bebé te pone en tu lugar Salgan A ver Ok Esto se va a poner candela Esto se va a poner feo Esto se va a poner candela Así que Espérame que salgan Me acertaron los dos Y bueno El chisme está bien bueno El plan es que yo no tengo que hablar vale Yo no tengo que hablar en ningún momento Testeo Y todo se hace por ahí Pensar correcto es lo que ha Esta vez Esta vez Eh mira eh Que hubo manca No ha pasado ni un minuto wey O sea No mames Espérate ¿Viste a poner sala o que? Oh Oh Hue puta Oh Muy directa Pues si wey No mames Si no tienes para sala Avisa pues Si te mando Ni un brillo Muy sano Te faltan chichis Mmm Yeah Pero así que la gente Que se ponen algo Una cosita No se que dijo Pero miente Me dan diamantes Me dan Me dan Me dan Me dan Me dan diamantes Mira pero el nombre Es nargona Solo es un nombre Wey Su bro está bien plana No mames Escucha La ferretería Wey De que la sacaran Ya Ya Mucho nivel Acá mami Anda urgiendo Ahí en el entrenamiento Ah Uriendo Vete con tu tío Andale Mucho nivel El de seguro Te va a dar Ah Ah Tu novia Ni un brillo No Tu novia Tu novia Como dicen las mujeres Tu novia Tu novia Bueno si Si la pongo Y que Si la pongo No creo que tenga ni Ahorro para compras una sala Con quien Con quien Con quien Con quien Viviendo limosna Ahí Claro Con quien Yo le doy Yo le doy Ay tu Dale 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 Ya te la hago Ya te la hago Sencillo Con A tu Món A tu Móncita Yo no ocupo ni Ni meterme Ni especiar Yo voy a hacerle El resultado Ok ok Ya la creo Ok Chimorre Piensa que me va a ganar La verdad Y capaz que hay por Ah Ay si me dije Que asco No ok Ah es como Eso Eso Ok ok Eso ok Ya Ya Bueno Tengo una idea Le voy a meter No se cuanta Cuanta Queda con la chica Pero luego que juego Con la chica Voy a hablar Para que el chico Se altere Y Pum Le damos otra sala Bien pensado Woody Ahí no va muy bien Chilin Bien chilin Primero con la chica Primero relacionamos a la chica Y luego a los chicos Y bueno Voy a invitar Al noviecito A expectear ¿Vale? Aquí soy chica Aquí soy chica Yo digo Grito Tiro gemido Tiro hago toda O sea Hago cosas de chica ¿Vale? Ahora Nos metemos en el papel Ya ustedes saben Bien chiqui chiqui Ahora voy Ay Tomala Ay A mi se me hace Que eres marica No se que hacer cosas de chicas Pero como ahora mismo Estoy en el papel De una niña Vale Ay Si pego un rojo Ok vamos a ver Ok ok Ay ahí le pego un rojo Digo Ay que rico Ay Mera sangre Ah Jajaja Espate Tengo que gritar Ah Jajaja Así gritaría la chica ¿No? Diría Ah Onita Se ha encapareado Ah Entonces Sigo 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 gritando Tengo que decir Jajaja Ay papito Marica 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 Ah Quiere pared Quiere pared Toma pared Toma pared Eh ¿Será que quería pared realmente? No lo sé Tú dime Ok Ey Ay Grito 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 Ay Eh 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 El ojito Eh Muy 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 Eh Eh Ah Unita La tarea Jajaja 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 Yo no sé cómo va a ser la chica Tengo que Dame Dame Tengo que pensar Tengo que pensar La chica cuando pegan Un rojo Dicen Ay Es que no sé No sé Bueno Voy a decir Sigan viendo Jajaja 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 Un 7-0 Parce Vení 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 Ay Parce Ay Parce Ay Parce Ay Tengo un amarillo Ay Le pegué Un tirin sano Jajaja 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 Actúas en forma extraña Últimamente Ok 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 Oh Rojito 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 Va por acá Va por acá Va por acá Eh Eh Vamos allá No Lo de insano Dejame la mía Ah Quien andaba de unida Eh Ah Quien andaba de unida Ok 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 Jajaja 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 Bueno Vamos allá Vamos allá Bueno Vamos a ver Bueno Hoy yo soy Eli Pero sin el do Eli Eliana Soy Eliana Eliana Posse Bueno Yo soy como Colombiana De todos los idiomas A la vez ¿Vale? Ay 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 Vení No corras No corras Vení Un rojito Nomás Ay Vení 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 Ay 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 Un rojito Vení Vení Ay Vení Un rojito Ay Un rojito Ay Ay Ojito Ay Ojito Ojito Ay Vení Ay Tío Mío Ay Ojo Bueno Está motivo Está motivo Bueno Es que el instinto Lo que pasa es el instinto El instinto Es que me hace disparar Antes de tiempo ¿Ven? ¿Vieron eso? Eso es lo que pasa Ay Eso es lo que pasa Tomiza Tomiza Un clásico Bueno Se acabó breve Me llevo el 7-0 Ahora Hacemos silencio A ver que dice A ver que dice El bate y la chica Ahora Los invitamos Algunos centímetros Más tarde Bueno Ahora es mi turno Ahora es mi turno Invitar a la chica Aquí Z Z Z Z O invita al novio Aquí está el novio También Corre reconectada Ella no estaba jugando Ella no estaba jugando Excusas 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 Habla 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 para ver ¿Para qué hablar? ¿Para qué hablar? ¿Para qué? ¿Para qué? Reconectada Hombre Claro También se le subió El pin a mi novia No ¿Cómo vas a decir Que le subió el pin Si tú no estabas jugando? No encuentro fallas En su lógica Habla Habla A ver si eres mujer No Me voy a cachar Ey Ok Otra Una de dos Hola Esa típica No mames Vete a la verga Esa no se la cree No mames Esa no se la cree No mames Esa típica Que tiene diamantes Esa que no se pasa Si te pasaste de verga Si te reconectaron Vete a la verga ¿Qué era yo que andaba jugando? Ay, es aquí Esta la piel Bueno, para mí Ni tú Eh, sí Fui yo que jugué Ya ¿Y qué pasó? Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras Quién manda ¿Y qué pasó? Ah, no mames Reconectada Reconectada Fui yo que te jugué A ti Oye Entre mujer Vamos entre hombres Si tú quieres Ya ve Va Y dice Ah, yo le resuelvo amor Eso hay que verlo Eso hay que verlo, eh No, no, no Yo fui quien jugó La primera sala También No fue mi chica Vale Yo inicie todo Desde el principio Simplemente no quise hablar Porque ustedes pensaban que yo era chica Ahora te quiero un pvp contigo Va Ah, pues quien pone a la sala No, yo te la pongo Yo sí, bacano Ah, te pongo O ponla tú Tiene Una de sus salas ahorradas Tiene, tiene sala Tiene sala No, no tengo Y entonces Siempre tengo sala Tengo miedo de que te reconecte a ti Ah, que está la verga Ah no, acaso como tú Está bien, está bien, está bien Voy a poner, está bien Yo voy a hacer la sala Y voy a dejar que mi novia Entre a la cuenta Y juegue contra ti, ¿vale? Ese es un verdadero hombre Vale Está bien, hago la sala Y le digo que entre ¿Ves? Sí, sí, hago la sala Y le digo que entre Está bien Ya de una Muy extraño vivo Algunos centímetros más tarde Ahora vamos con Este Yo soy una nalgona Ahora aquí no puedo hablar como chica Si no tengo que hablar como hombre Porque es un pe de hombre ¿Acaso no lo viste venir? Eh, ahora con hombre Insanity ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo fue eso? No, no, no ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Vení, vení, vení ¿Qué? ¡Márcale de ahí! ¡Oh, lolo! Sigan viendo ¡Ay! Emotiza, emotiza Eso Bueno, ok Ahora, música insana Música épica Porque vamos a sacar el tiro ¡Ah! ¿Quiere pared también? No puede negar que son novios ¡Tú! ¡Ay, sí! ¡Tum, ta, tarán! Vengo por acá ¡Ay! ¡Es que no muere! El primero no lo contó No lo había contado Todo ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vení, 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 vení ¡Ay! ¡No! ¡No lo cuento! Le he metido tres ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Vení ¡No! ¡No cuento tampoco! ¡No! ¡No! ¡Ahí, sí! Güey Cuéntelo, tiro Cuéntelo, tiro Oye Escuchen esta canción Cuando yo era chiquito A mí me gustaba ser grande Pero cuando soy grande Solo me gusta pegar todo ¡Rojo! ¡Uh! Sí Todo ¡Rojo! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¿Todo? ¡Rojo! ¿Todo? ¡Rojo! ¿Pero qué? ¿Qué? La música otra vez, por favor Cuando yo era chiquito Yo quería ser grande Pero ahora que yo soy grande Me gustanlo todo ¿Todo? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! Esa es la nueva Cuando yo era chiquito Yo quería ser grande Pero ahora que yo soy grande Me gusta pegar todo rojo No sé si rima, pero Me sale esa vaina Un poeta ¡Es un poeta! La otra barra va a ser esta A mí me gusta A veces Ser una chacalita Porque se confunden De que soy una fresita ¡Rojo! Pero ¡Fresa! ¡Ay! ¡Fresa! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No soy fresa! ¡No soy fresa! Soy... Soy una uva Una uva Una uva No soy fresa No soy fresa ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! Soy fresa ¡Yuuh! ¡A mí se me hacen que eres marica! ¡No era sangre! Bueno Cuenten esta técnica Le vamos a llamar a 3, 2, 1 3, 2, 1 ¡Ay! ¡No! ¡Me lo metió a mí! ¡DEM! Ok No me funcionó la 3, 2, 1 Lo que pasa es que tenemos que hacerlo en menos segundos 1, 2, 3 O 3, 2 O 2, 1 La 1 ¡Me va ahí! ¡Ay! ¡No! Tiene un puño Otra vez Esta es la 1 ¡Pum! Esta es la 1 ¡Me va ahí! ¡Me va ahí! ¡Pum! ¡Me va ahí! ¡Eh! La 1 La 1 No la 3, 2, 1 Si la 3, 2, 1 Me meten un menos 500 a mí Y es que no funciona Vale 3, 2, 1 ¡Ay! ¡Ve! ¡La fallé! ¡Ay! ¡La fallé! Ahora vamos con la 1 Con la Con la 1 ¡Eh! ¡Ey! Espérate Tenemos que hacerla Distancia Distancia Con la 1 Con la 1 ¡Pum! Es así ¡Pum! Es así Es la 1 Es la 1 ¡Tome mote! Sigan viendo Nunca dejen de ver Es la 1 ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Bueno, acá vamos todo chill Vamos todo chill Todo calmado Todo calmado, ¿eh? Bajo control Y le hacemos la 1 La 1 La 1 Esa es la 1 La 1 Vamos con la 1 Con la 1 Con la 1 ¡Ay! La 1 No funcionó ¡Ay! ¡Sí! 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 Sigan viendo Y no dejen de ver Y apliquen La 1 Este es tu ídolo El mío Sí Ahora a ver ¿Qué dicen? ¿Qué van a decir ahora? ¡Ay! Tengo que decir Que mi novia juega Que jugó, ¿verdad? Y bueno, le doy el canal Para que aparezcan por allá Pues se supone que era el novio, ¿no? ¿Respitiéndola? ¿Soy el novio? ¿Y tú quieres dar la cuenta a su novia? ¿Cómo fue ella que jugó? Esta sala de jugó Para que sea justo Ajá, claro Y tan rápido Se conecta ¿Tú o qué? Ella se conecta rápido Porque tiene un celular Gama buena ¿Qué mamada? Sí, claro Claro que sí Mi mamá es Virgen, ¿no? Tu mamá no sé que sea Eso lo dijiste tú, ¿no yo? Es que soy tonta, ¿o qué? No lo sé Tú dime La macro, no más Macro de qué No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Deja de quejarte, coño ¿Qué está? ¿Qué pasó? Sí ¿Qué macro? ¿Qué macro? Oye, oye No, 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 no No sean todos y con la verga Como dicen por ahí Pues si la bandera lo dice todo, güey No mames Pero que eso se llama La etiqueta feita La etiqueta feita Que sea tonta Mejor no discutir con personas como tú Bueno, tienes razón Mejor no discutir con personas como yo ¿Por qué es lo que un hombre hace? Le doy la razón Así Le doy la razón ¿Se la dice o no? Ok Todo resuelto, pues Problemas resueltos Algo se me olvida Algo se me olvida Algo se me olvida Espérate, espérate Ey, ey, ey Y mira Mira Le digo otra cosita Le digo otra cosita ¿Qué quieres? Mira Por ahí Eli Youtube Vas a salir por el canal principal ¿Vale? Corazoncito Y no perdamos tiempo Bye Adoro los finales felices No, 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 no ¡Suscríbete al canal!